¿Qué es la obra de la Basílica? Además tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Sabéis que está totalmente protegido, que es un bien que hay que tratar con mucho rigor la actuación que se va a hacer ahí, pero además tiene un componente más que es muy curioso que es el medioambiental. Hay una empresa que está siguiendo el control de la obra para proteger los nidos de Cerenica Loprimilla que tenemos ahí y también de Bencejo y acompasando la obra al tiempo de ellos, de anidar, con lo cual tiene esa peculiaridad, pero también nos sentimos muy orgullosos de ser capaces de rehabilitar un espacio y de restaurar una iglesia como es Santa María y a la vez también de proteger esas especies que anidan ahí, que están protegidas y bueno, pues con todo el mismo. Habéis visto la cubierta que se ha instalado, que es bastante compleja, pero bueno, la obra sigue en su curso y estarán terminadas para este verano. Bien, esta visita además es plenamente satisfactoria por dos motivos. Primero porque estamos restaurando y rehabilitando el elemento patrimonial más importante que tenemos en Lina. Y segundo, es un templo de culto, así lo ha sido siempre y tiene un valor espiritual enorme para muchísimas personas de Linares. Por lo tanto, bien sobre ojuelas. Estupendo que vaya bien la rehabilitación. Está previsto que acabe en el verano, aunque nos metamos en el otoño, porque ya sabéis aquello de que albañilas tenga y que al final pues siempre se demoran un poco más lo que preveía. Ojalá y estuviese para el verano, pero puede que llegue el otoño y además por esas dificultades que primero es un edificio muy complicado y complejo para la rehabilitación porque hay que hacerlo con rigor y con muchísima cientificidad y por supuesto con sumo cuidado. Y que además pues hasta las rapaces y a las determinadas aves van a encontrar un sitio de anidamiento mucho más de acuerdo y que no perjudique a la arquitectonía del edificio.